Tampoco es esta. Necesito agua. ¿Puede compensar esto? Pues no sé. Bienvenidos a Dapp Delivery David Muñoz Edition. Vengo de correr por la finca y os voy a cobrar 100 euros más en el menú degustación y además voy a sacar pasta sacando unas hamburguesas para Burger King que ¿cómo estarán? Pues vamos a probarlas. No sé si quiero hacer todo el vídeo con la que he estado. Me voy a quitar un rato porque si no me siento poseído y echar muchos ingredientes a cosas así que voy a volver a mi nuevo ser para que entren las nuevas hamburguesas de David Muñoz. Por favor. Como ya sabéis David Muñoz ha sacado dos hamburguesas para Burger King. Estrenaron primero en Francia pero ya han llegado a España. La está probando todas las redes sociales y yo llego un poco tarde pero es que no he podido grabar hasta esta semana pero como siempre estáis esperando mi crítica va a ser mejor que la del resto o peor. Puedo ponerlo a parir. ¿Quién sabe? No sabemos nada solo que no consigo abrir la bolsa. Aquí están las hamburguesas. King David de pollo. King David de Angus. Y viene con la corona. Ya la habéis visto. Se la podéis poner a vuestros chavales para que se crean cocineros o futbolistas. Son los que llevan este peinado. Que los punkis no llevan ese tipo de crestas. Y vamos a ver qué pinta tienen. Eso sí, precio. Aquí está el ticket. 12 pavazos de hamburguesa. 11,95. ¿Puede compensar esto? 11,95 para ser un plato de David Muñoz puede ser hasta barato pero es una hamburguesa del Burger King. ¿Habrá conseguido una relación calidad precio decente? Pues ahora lo vamos a ver. Vamos primero a ver qué pinta tienen las hamburguesas. Esta es la de carne. La hamburguesa llega en perfecto estado. Mirad que el pan es de estilo croissant y por dentro lleva además de carne angus, queso cheddar, bacon, pepinillos y lo que le da un poquito de novedad respecto a David Muñoz son las salsas. Que es una salsa tartara que lleva un toque de limón y un toque agridulce y un chutney de tomate. ¿Vale? Y el queso cheddar está madurado. Pero merece la pena por esto pagar mucho más porque ya sabéis que en el Burger King lo insuperable es la doble chisme con bacon. Yo no sé si esto va a estar mucho mejor. Esta es la de carne. Vamos a enseñar la de pollo. ¿Vale? La de pollo llevan las mismas guarniciones pero con pollo frito. Queso cheddar ahumado, el pepinillo, el bacon y estas salsas que os haya dicho. La salsa tartara y el chutney de tomate. A mi chutney de tomate me parece parecido al ketchup. No sé si tendrá mucha diferencia. Pero vamos a probarlo. Esta es la de pollo. Tenemos que poner la nota de aspecto visual y, bueno, mala pinta no tienen. Puede que estén bastante buenas. ¿Quién sabe? Yo de aspecto visual les pondría un 7. No tienen mala pinta. Aunque la gente dice que luego no están muy buenas. Pero eso llegará en el momento en que queramos probarlas. De momento, aspecto visual, un 7. Vamos a la parte importante que es estampar. A ver qué tal. Voy a empezar por la de pollo. Está un poco seco. El pollo, el tema, es que lo veo un poco duro, demasiado urgente. Con lo bueno es que está el pollo frito que tiene el pavo en el diverso, ¿cómo se llama? El diverso, el gocho. Este pollo está un poco seco. Está bueno. Está espeteado, pero nos falta jugos ya. Mira, el delfillete es bastante fino. Las asas tienen un toquecito picante. Pero yo habría sido más generoso en la cantidad. Porque el conjunto está rico. Esto es mucho contraste agridulce picante. Pero pica demasiado. Y esto está un poco seco. Ahora, la peña la había puesto a parillo. Hombre, mala no está. El pan es de croissant, pero la verdad es que así en el conjunto no se nota demasiado. O sea, tiene un toque dulce. Pero como las asas también tienen un toque dulce, al final queda un poco el segundo plano. Voy a probar la de carne antes de poner las notas. Esta es la de Angus, pero la guarnición es la misma. Pues no sé. La de carne sí que me parece peor. Me ha molado menos que la de pollo. ¿Por qué? Te hacía el filete, ¿sabe? A lo típico del Burger King. Las guarniciones se quedan muy atrás. Y para eso, pues me pido un toque dulce con bacon. Yo creo que cuesta la mitad. El tema es que mirad. No tiene apenas salsa. Supongo que aquí ya dependerá de cuán rácanos sean en tu Burger King con la salsa. Pero aquí el chutney este la han echado cuatro gotas. Y salsa tartara, pues mira, mira, mira. Tiene cero. Entonces se queda súper seca. Le voy a poner un seis y medio a la de pollo, que realmente en el conjunto está rico. En esta ternera le voy a poner un cinco raspadito, la verdad, en el sabor. No me ha acabado de convencer. Claro, el pollo tampoco es el que se va a patear. Pero me parece que, por alguna razón, quizás porque el pollo está más especiado, me dice algo más, es distinto. No, claro, el cheddar ahumado este no se nota nada tampoco. No se quede igual. Necesito agua. Tengo que ir a por un poco de agua porque me estaba ahogando. Madre mía. La verdad es que me han decepcionado bastante las hamburguesas. Creo que podría haber sido algo mejor. Sobre todo es que están bastante secas. Y llega la parte más dolorosa porque en el sabor puedes aguantar. Pero en la relación calidad-peteo, costando una hamburguesa de Burger King casi 12 euros, estamos más jodidos, la verdad. Lo cierto es que por 12 euros te puedes comprar en Madrid al menos como 15 cadenas de smash burgers, unas hamburguesas que están buenísimas. Quizás en otras ciudades en las que solo hay Burger King, pues bueno, es una opción pedir esta hamburguesa. Pero claro, tienes que compararlas no solo con otras hamburguesas que cuestan lo mismo y están mucho más buenas, sino con las propias hamburguesas de Burger King. No sé en cuánto estará la Dolce & Burger King con bacon, pero supongo que separados serán 6 o 7, es casi la mitad lo que cuesta esta hamburguesa, ¿vale? Entonces no puedo más que suspender estrepitosamente la relación calidad-peteo y poner un 3 y siendo valerosos. Ya tenemos nuestras notas finales. Las hamburguesas han aprobado raspadísimo y por el aspecto visual, porque realmente de pinta no tenían mala pinta, pero está mucho peor de lo que parece. Ha ganado la de pollo con un 5,5 y la de ternera un aprobado muy muy justito, solo un 5. Lo siento mucho por David Muñoz y Burger King, pero estas hamburguesas no parecen un gran pacto. La verdad es que si has ganado dinero con este acuerdo, que espero que sea mucho y te va bien y puedes seguir cocinando, me parece estupendo, pero podéis aprovechar para bajar el menú y que podamos probarlo. Pues que no tenemos tanta pasta, porque vaya leñazo colega. Y hasta aquí otro día más en Dab Delivery edición Crestas. Me voy a ir a un concierto de los Exploited con este sombrero. Hasta la próxima, babies. Espero que algún día me invites a un después de esta review. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!